Esto es Weasel News Que nos da Agatha Baker Y pasando a los descuentos de esta semana Nos encontramos bastantes cosas interesantes Ya que tenemos 25% de descuento En los salones, en la sala de maquinitas Para realizar el golpe del casino Tenemos 25% también En todas sus personalizaciones y mejoras También tenemos un 35% De descuento en el penthouse O ático y en todas sus personalizaciones Un 50% de descuento en Todos los adornos del penthouse Un 25% de descuento En todo el equipamiento para practicar El golpe del casino Que es la réplica de la bóveda Y los planos del casino Un 35% de descuento En el Project Emerus 40% de descuento en el Buzzard Y 35% de descuento en el True Fate Nero Y pasamos a las bonificaciones y ventajas De Switch Prime Donde tendremos un 10% de descuento adicional A todos los descuentos ya mencionados de esta semana Y continuamos con el beneficio De el reembolso de la serie de maquinitas De Paleto Bay de Pixel Pit Totalmente gratis Máximo 72 horas después De haber realizado la compra Así como un 80% de descuento En el precio del Pegasi Tempesta Y en el Bapit FMJ Y hasta aquí los descuentos de esta semana También otro beneficio de esta semana Es que en el golpe del casino La probabilidad de obtener diamantes Aumenta esta semana Así que ya saben A intentar llevarnos los diamantes del casino Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Dejen sus likes Si les gustó Que en verdad lo apoya mucho Comenten, compártanlo Y los invito a suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós